De acuerdo con el estudio Demografía de los Negocios 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México de mayo de 2019 a julio de 2021 nacieron 1.2 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos y aproximadamente 1.6 millones cerraron sus puertas definitivamente. En 2019 los censos económicos identificaron que en México habían 4.9 millones de establecimientos del sector privado y para estatal, de estos 99.8% pertenecían al conjunto denominado MIPIME, que dieron trabajo a 27 millones de personas, mientras que en 2020 se estima que nacieron 619.443 establecimientos y cerraron definitivamente 1.010.857, y en 2021 nacieron 1.187.170, y cerraron 1.583.930. Quintana Roo se mantuvo como la entidad con más establecimientos que cerraron definitivamente, 31.9% en 2020 y 46.6% en 2021. Oaxaca y Chiapas registraron el menor número de cierres con 13.7% en 2020 y 26.3% en 2021 respectivamente. El año pasado, el 32.4% de los establecimientos micro, pequeños y medianos que murieron en este periodo eran informal, mientras que 23% era formal. Los resultados del estudio muestran que uno de cada 10 negocios MIPIME sobrevivientes recibió algún tipo de financiamiento entre mayo de 2019 y julio de 2021. De estos, 75.2% lo utilizó para la adquisición de insumos. Este uso de los recursos fue el principal destino del apoyo recibido por los establecimientos MIPIME, tanto en 2020 como en 2021. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.